...en Betania, más allá del Jordán. En la Iglesia Latina presidió un encuentro con jóvenes discapacitados y refugiados y se retiró después a una cena privada. Esta mañana el Santo Padre se despidió de Jordania en el aeropuerto internacional de Amán. Acaban de sonar los himnos del Estado Vaticano, así como del Estado de Palestina, en este momento en el que el Papa ha sido acogido en el Palacio Presidencial de Belén por el presidente Mamuk Tabas. Hoy va a ser un día entrañable e importante para la peregrinación del Papa Francisco. Ayer inició esa peregrinación interior que hizo su primera parada ante el río Jordán, recordando el lugar donde Jesucristo fue bautizado por San Juan Bautista. Hoy un paso importante es el lugar de la encarnación, donde el Señor se hizo niño, nació de María Virgen. Como estamos indicando en cada transmisión, es un viaje con un sentido de peregrinación, tras las huellas de Jesús. El Papa en estos momentos está recorriendo la alfombra roja preparada para este encuentro, después de haber escuchado a la Guardia de Honor, que con la bandera del Estado de Palestina, pues están recibiendo con una calurosa acogida al Santo Padre. Ahora tiene lugar la presentación de las dos delegaciones, las personas que acompañan al Sequito Papal, como las personas que acogen al Papa Francisco en el Palacio del Estado de Palestina, del Palacio Presidencial. Como ayer decíamos, para el Papa Francisco este viaje tiene un carácter estrictamente religioso. Es un viaje, una peregrinación a la tierra de Jesús para recorrer los mismos caminos que el Señor recorrió, los sitios donde el Señor predicó, llamó a sus discípulos, el salón donde celebró la última cena, las calles por las que cargó su propio patíbulo subiendo y bajando, el lugar donde levantaron la cruz de la ejecución, la tumba vacía después de su resurrección, en la que Pedro y Juan solamente encontraron la sábana y el sudario en el que habían envuelto el cadáver del nazareno. Es una peregrinación, por tanto, un paso interior por Tierra Santa. En el corazón del Papa Francisco seguro que hay ese deseo de interiorizar cada gesto, cada contemplación que ha hecho ayer en el río Jordán, luego cuando tenga un momento de oración ante la gruta de Belén, todo para el Papa Francisco ha de ser un encuentro realmente importante de espiritualidad, propia también de la espiritualidad de la compañía de Jesús a la que pertenece el Papa Francisco. En la compañía de Jesús su espiritualidad se funda en el encuentro y conocimiento de Jesús que por mí se ha hecho hombre. San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales pide conocimiento interno de Jesús para amarlo y servirlo. No cabe duda que estar en la misma tierra del Señor, en los mismos sitios donde ha estado el Señor, llenará el corazón del Santo Padre de esa fuerza interior que Él sabe también comunicar al pueblo de Dios, a la Iglesia. Una fuerza interior que nos lleva a poner en el centro de la vida a nuestro Señor Jesucristo. Él y sólo Él es el centro, Él y sólo Él es a quien tenemos que seguir, Él y sólo Él es a quien tenemos que imitar con nuestras actitudes de vida, con nuestra acogida, como repetía ayer el Papa en distintos momentos, en distintos discursos que ha tenido en Palestina. El Santo Padre fue recibido por el Presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas alias Abu Mazen, en la plaza que antecede el Palacio Presidencial. Abu Mazen es Presidente de la Autoridad Palestina desde el 2005 y Presidente del Estado de Palestina desde el 2012. Este viaje apostólico, el segundo viaje apostólico internacional del Papa Francisco, que le ha conducido a la Tierra Santa, a la Tierra del Señor, tiene un hermoso logotipo en el que contemplamos esa frase propia de Jesús en la oración al Padre, para que todos sean uno. Ese es el motivo, uno de los motivos importantes también de este viaje apostólico, el encontrarse con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, para recordar aquel abrazo que hace 50 años se dieron en aquel momento el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras. Uturum sindh, para que todos sean uno. El logotipo consta de los dos hermanos, San Pedro y San Andrés, abrazados como hermanos. En medio de ellos está la cruz del Señor, como signo de centralidad, el misterio de la salvación que el Señor nos ha ganado por su muerte y resurrección. En esta barca, donde están San Pedro y San Andrés, representa a la Iglesia, la Iglesia que va por el mar de la humanidad, que va llevando a todos el mensaje de salvación que ofrece el Evangelio. Y todo con una vela, una vela inflada por el aire del Espíritu, un Espíritu que conduce a toda la Iglesia hacia la unidad, hacia el Señor. El Señor quiso y quiere que todos seamos uno para que el mundo crea. Esta peregrinación del Papa Francisco tiene un signo también importante, de acercar la Iglesia Católica a la hermana Iglesia Ortodoxa, para que ese abrazo, poco a poco, llegue a ser más grande, sea un abrazo que lleve a la unidad, a ese deseo que el Señor, en su oración al Padre, pedía que todos sean uno. Ha finalizado en este momento el saludo, tanto del Señor Mamouk Dabas como del Papa Francisco, a las dos delegaciones, tanto la delegación del Estado de Palestina, como la delegación del Estado del Vaticano, que acompañan al Santo Padre en este viaje apostólico. Se dirigen ahora al interior del Palacio Presidencial del Estado de Palestina, que está en Belén, donde tendrán un encuentro para intercambiar pareceres, seguro que también para hacer hincapié en un tema tan señalado y subrayado por el Santo Padre en el día de ayer en Jordania. La paz, una paz deseada, una paz que tiene urgencia de llegar a la tierra del Señor. Oriente medio, sin olvidar a tantos países del mundo entero que todavía están sufriendo el azote sin sentido de la guerra. Es bueno que en este domingo, en el Día del Señor, el día en que con alegría todos los cristianos celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte, la Pascua, que nos unamos al Santo Padre en oración. y le pidamos al Espíritu Santo, concédenos la paz, la paz para Oriente Medio, la paz para cada país del mundo, la paz para nuestros corazones, para que todos, todo el género humano, que es uno de los subrayados que ayer hacía el Papa Francisco, nos identifica que somos todos de la misma familia humana, que todos intentemos ser sembradores de paz, que el Espíritu Santo nos ayude a todos para ser así. Unámonos también en este día, junto al Santo Padre, en esta plaza donde se celebrará la Eucaristía, una plaza abarrotada, una plaza llena de fiesta, de vida y de alegría, porque el Señor ha resucitado. Unámonos, como digo, al Santo Padre, e interiormente vayamos a la Gruta de Belén, arrodillémonos ante el niño, ofrezcámosle nuestra vida, sin olvidar la reflexión que ayer compartíamos de ser discípulos y misioneros. En su primer discurso en Amán, en la ceremonia de bienvenida, el Papa Francisco comenzó agradeciendo a Dios el poder comenzar su peregrinación visitando el reino de Jordania, siguiendo las huellas de sus predecesores Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, y agradeciendo al rey Abdullah II por sus cordiales palabras de bienvenida y por ser conocido como hombre de paz, con el vivo recuerdo del reciente encuentro en el Vaticano. Abrazando al pueblo de Jordania, tierra rica en historia y de gran significado religioso para el judaísmo, el cristianismo y el islam, el Papa Bergoglio señaló que este país acoge generosamente a una gran cantidad de refugiados palestinos, iraquíes y de otras zonas en crisis, en especial de la vecina Siria, destruida por un conflicto que está durando demasiado tiempo. Y al entanto, el reconocimiento y la ayuda de la comunidad internacional reiteró el compromiso de la Iglesia Católica en la medida de sus posibilidades en la asistencia a los refugiados y a los necesitados, sobre todo a través de Cáritas Fordaña. Junto con su dolor ante las fuertes tensiones en la región medio oriental y su gratitud a las autoridades jordanas, animándolas a seguir esforzándose por lograr la tan deseada paz en toda la región, el Obispo de Roma señaló que para esto es necesario y es urgente encontrar una solución pacífica a la crisis siria, además de una justa solución al conflicto entre israelíes y palestinos. Luego, el Santo Padre renovó su profundo respeto y consideración a la comunidad musulmana y expresó reconocimiento por el liderazgo del Rey en la promoción del entendimiento de las virtudes proclamadas por el Islam y la serena convivencia entre los fieles de las diferentes religiones. Un saludo lleno de afecto dirigió también el Papa a las comunidades cristianas ahora numéricamente minoritarias presentes en el país desde los tiempos apostólicos y que contribuyen al bien común de la sociedad en la que están plenamente insertadas. Las comunidades que pueden profesar con tranquilidad su fe respetando la libertad religiosa que es un derecho fundamental con el anhelo firme dijo el obispo de Roma de que sea tenido en gran consideración en todo Oriente Medio y en el mundo entero. En la tarde de ayer el Santo Padre presidió la Eucaristía en el Estadio Internacional de Amman donde se celebró la misa del sexto domingo de Pascua día que hoy celebramos próxima ya la fiesta de la Ascensión y la gran fiesta de la Iglesia el domingo de Pentecostés. En las lecturas de ayer el Santo Padre hacía mención a tres misiones tres actitudes que el Espíritu Santo hace nosotros. Nos prepara nos unge y nos envía nos decía el Santo Padre. Ya estamos acostumbrados y es algo realmente hermoso que nos ayuda mucho el hecho de resumir tantas veces en sus mensajes en su homilía tres verbos tres palabras que nos ayudan a entender mejor lo que el Señor nos pide. Ayer el Santo Padre decía que el Espíritu Santo prepara unge y envía. Hacía la mención a que el Espíritu cuando se posó sobre Jesús lo preparó a la misión de salvación una misión de ser siervo manso y humilde dispuesto a compartir y entregarse totalmente. También señaló el Papa que el Espíritu está presente desde el principio y de la historia de la salvación y que ya había obrado en Jesús en el momento de su concepción virginal de María realizando la obra admirable de la encarnación que hoy estamos celebrando desde la plaza de Belén cerca de la gruta donde el Señor se hizo carne donde los reyes de la tierra rindieron homenaje al niño recién nacido. También destacaba el Papa que el Espíritu Santo actuó en Simeón y Ana el día de la presentación en el templo. En su homilía el Papa decía que la misión del Espíritu Santo consiste en generar armonía y obrar la paz en situaciones diversas y entre individuos diferentes. es una de las reflexiones que nos ha repetido ayer en distintos momentos. No es mala la diversidad todo lo contrario la diversidad nos ayuda la diversidad es un enriquecimiento pero tenemos que tener la actitud de la acogida al diferente. es una una de las misiones que tenemos fundamentales. El Papa Francisco decía de ahí pedía perdón que pedía con corazón ardiente al Espíritu Santo que prepare el camino de la paz y de la unidad. Es un subrayado constante en estos días en esta visita a la tierra del Señor a la tierra santa la paz la paz la tan deseada paz repetimos no solamente para oyente medio que lo urge sino para tantos países del mundo. Acabamos de ver en las imágenes que nos ofrece el Centro Televisivo Vaticano el frontal del altar donde el Santo Padre va a presidir la Eucaristía es una especie de tapiz gigante en el que se ve la gruta de Belén el recién nacido el niño Jesús acompañado de San José y la Santísima Virgen María con la adoración de los reyes y una imagen realmente conmovedora es los tres papas que han estado en la tierra santa camino a la gruta para adorar al niño se ha visto la imagen del Papa Pablo VI del Papa Benedicto XVI y de San Juan Pablo II una imagen que realmente es conmovedora porque son los tres predecesores de su santidad del Papa Francisco que ya han estado en tierra santa recordamos que el Papa Francisco es el cuarto Papa que acude a este lugar santo santo porque es la tierra donde nació donde vivió donde murió y resucitó el Señor también en la homilía de ayer el Papa señalaba que el Espíritu Santo nos unge dice ha ungido a Jesús y unge a los discípulos nosotros formamos parte de esa familia de discípulos y nos unge también a nosotros para que tengamos los mismos sentimientos de Jesús y podamos así asumir en nuestra vida las actitudes que favorecen la paz y la comunión por tanto nos decía el Santo Padre es necesario realizar gestos de humildad de fraternidad de perdón de reconciliación que nos conduzcan a una paz auténtica sólida y duradera hoy domingo día del Señor que hermoso es esa actitud que podemos tener a partir de este preciso instante tener para todos nuestros hermanos gestos de humildad como el Señor gestos de fraternidad como el Señor Jesús gestos de perdón el Señor nos perdona siempre nos ha repetido tantas veces el Papa que nosotros nunca nos cansemos de pedir perdón que tengamos gestos de reconciliación con los que nos rodean para que nos conduzcan a una paz auténtica sólida y duradera rompamos fronteras rompamos enfados divisiones todo eso no trae paz al corazón pidamos al Padre decía el Papa Francisco que nos unja para que seamos plenamente hijos suyos cada vez más conformados con Cristo para sentirnos todos hermanos y así alejar de nosotros rencores y divisiones y amarnos fraternalmente ese es seguro el deseo del Señor para que todos sean uno para que todos nos amemos como una sola familia humana un amor de hermanos es lo que vamos también a pedirle al niño Dios en la celebración eucarística que presidirá el Santo Padre en la plaza de Belén que nos amemos fraternalmente por último por último en la homilía de ayer el Papa decía el Espíritu Santo nos envía así como Jesús fue enviado por el Padre nosotros también somos enviados como mensajeros y testigos de paz hoy en todas las iglesias del mundo donde se celebra la Eucaristía los sacerdotes obispos cardenales celebrarán la Eucaristía y terminarán diciendo podéis ir en paz es decir todo lo que hemos vivido aquí en esta celebración eucarística llevémoslo a la calle somos enviados no podemos quedarnos con el gran regalo de la fe con el gran regalo del Evangelio como si fuese propiedad nuestra y solo para nosotros debemos de salir a la calle debemos de ser la tan deseada por el Papa Francisco Iglesia en salida que vayamos a la calle como mensajeros y testigos de paz cada pequeño gesto que hagamos no podemos dudar es una pequeña piedra más que ponemos en el camino hacia la paz el Papa Francisco subrayó que la paz es un don que hemos de buscar con paciencia y construir artesanalmente mediante pequeños y grandes gestos en nuestra vida cotidiana y esta reflexión es importante que la hagamos cada uno no podemos comprar la paz decía ayer el Papa es un don que hemos de buscar con paciencia no podemos abandonar la misión de buscar la paz de hacer la paz tenemos que trabajar con paciencia y construirla artesanalmente decía él la paz no se compra no se vende se construye y de qué manera pues de una manera artesanal con gestos grandes y pequeños en nuestra vida cotidiana gracias no se van siempre están masa siempre siempre y hay ¡Gracias! 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 El Santo Padre y el Presidente se encuentran en el primer piso del Palacio, en el encuentro en el que participan las dos delegaciones, habrá un intercambio de dones y también una representación de cristianos palestinos que provienen de Cisjordania y de la Franja de Gaza, entregarán al Papa algunos mensajes. En su tercer discurso, ayer por la tarde, pronunciado en Betania más allá del Jordán, el Papa se mostró sensible a la difícil situación que enfrentan personas golpeadas por las crueles situaciones del mundo, expresando en primer lugar su especial interés en encontrar a quienes, a causa de sangrientos conflictos, han tenido que abandonar su patria y han encontrado refugio en la acogedora tierra de Jordania y a los queridos jóvenes que experimentan el peso de alguna limitación física. Recordamos que hubo aproximadamente 600 personas presentes en el centro Phoenix, que se encuentra dentro del centro de refugiados. Recordando el bautismo de Jesús en este mismo lugar, el Santo Padre hizo hincapié en la humildad de Jesús, quien compartiendo la condición humana vino aquí para ser bautizado y con su amor nos restituyó la dignidad y nos dio la salvación. En este contexto, Papa Francisco manifestó su aflicción por los dramas y las heridas de nuestro tiempo, especialmente por las que son fruto de los conflictos todavía abiertos en Oriente Medio. Su pensamiento se dirigió en primer lugar a la tierra siria, a la amada nación siria, así como la llamó el año pasado en la jornada en la que llamó a la paz. La tierra siria lacerada por tres años de lucha fratricida y a sus innumerables víctimas, un drama que ha obligado, recordó, a millones de personas a convertirse en refugiados y a emigrar a otros países. Las palabras del Papa Peregrino se dirigieron luego a las autoridades y al pueblo jordano, agradeciéndoles por la generosa acogida de un número elevadísimo de refugiados provenientes de Siria y de Irak, y a todos los que prestan asistencia y solidaridad, como así también a las obras de caridad desarrolladas por instituciones de la Iglesia, que sin distinción de credo religioso, pertenencia étnica o ideológica, manifiestan el esplendor del rostro caritativo de Jesús misericordioso. El Obispo de Roma exhortó a la comunidad internacional a que no deje sola a Jordania ante la emergencia humanitaria, sino que continúe e incremente su apoyo y su ayuda al tiempo que renovó su llamamiento a la paz en Siria, insistiendo en que nadie se empeñe en que las armas solucionen los problemas, y se regrese al camino de las negociaciones indicando como única solución el diálogo y una solución política. Papa Francisco invitó también a los jóvenes a unirse a su oración de paz y a colaborar en la construcción de una sociedad respetuosa de los más débiles y hacer signos de esperanza. La música que escuchan es el ambiente festivo de la comunidad cristiana reunida en la plaza de la Basílica de la Natividad, donde el Santo Padre presidirá la Eucaristía. El Antiguo de Roma ¡Gracias! ¡Gracias! Durante el encuentro con refugiados y jóvenes discapacitados, al término de este encuentro con el Santo Padre, hubo cinco testimonios que le presentaron, cinco testimonios que fueron bastante conmovedores. El primer testimonio que escuchó el Papa Francisco fue una mujer procedente de la lacra de la guerra de Irak. El segundo caso, testimonio, fue una chica joven que compartió con toda la comunidad reunida que había sufrido la enfermedad del cáncer. Destacaba una convicción, decía, el Señor no me va a dejar nunca. Y hoy ya, recuperada, es voluntaria, voluntaria al servicio de los demás. El tercer caso y testimonio que escuchábamos era un niño de unos ocho años enfermo de leucemia, que también fue muy conmovedor. Pero en cada caso que podíamos escuchar, eran casos de lucha, de coraje, no de hundimiento, sino todo lo contrario. El Señor está de nuestro lado, no nos va a dejar solos. Y realmente eso hizo que el corazón de la iglesia latina, que está frente al río Jordán, donde se celebró este encuentro, vibrase, vibrase en alegría, sabiendo que el Señor está cerca de su pueblo. El cuarto testimonio fue un niño que necesitaba una operación urgente. Mientras le decía al Papa su situación, no olvidaba a tantos otros que, como él, necesitan también ser operados. Subió a saludar al Papa con gran dificultad, de tal manera que incluso tuvo que ser ayudado. Fue, como es característico, el Papa Francisco, abrazado cariñosamente con esa fuerza y ese entusiasmo y aliento que el Papa nos da a todos. Por último, el quinto testimonio se trató de una mujer, una doctora, que, víctima de un accidente, perdió la movilidad en sus piernas y ahora, en silla de ruedas, se ha ofrecido para seguir siendo doctora entre aquellos que sufren la misma situación que ella. Cuando, al término de este testimonio, cuatro voluntarios iban a subir la silla de ruedas hacia el lugar donde estaba el Papa Francisco, lo impidió porque fue él el que deseó bajar para saludarla. Fue un encuentro conmovedor, como digo, en el que se vio vida, en el que se vio esperanza, en el que se notaba que Cristo, resucitado, había convocado a la comunidad. También terminó este encuentro con un pequeño coro de niños y de jóvenes que cantaron en lengua española al Papa Francisco, la Salve, a la Virgen del Rocío, que gustó mucho al Santo Padre, de tal manera que la Virgen acogió todos esos testimonios para ofrecérselos al Señor. Y es conocida justamente la gran y la hermosa devoción de Papa Francisco a la Santísima Virgen María. Por ese motivo, el viernes, en la víspera de su viaje apostólico a Tierra Santa, el Papa, a primera hora de la mañana, se dirigió a la Basílica Papal de Santa María la Mayor para rezar y encomendarle a nuestra Madre, a la Virgen, su peregrinación en la tierra de Jesús, que comenzó ayer y que finalizará mañana lunes. Después de la oración, el Papa, esta oración duró aproximadamente unos 15 minutos y después de la oración, el Obispo de Roma le ofreció un ramo de rosas a la Salus Populi Romanis. ¡Gracias! 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 Y la peregrinación de Papa Francisco, como él mismo afirmó, es una peregrinación de oración, estrictamente de oración y de contacto con la gente del lugar. En Tierra Santa hay aproximadamente 450.000 cristianos, de los cuales 130.000 viven en Israel. Entre ellos se encuentran los descendientes de la primera comunidad cristiana de Jerusalén, los descendientes de aquellos que vivieron con Jesús. Radio Vaticana entrevistó también a Monseñor Marcuso del Patriarcado Latino de Jerusalén para Israel en Nazaret. Y él justamente testimoniaba que en Israel son una pequeña minoría que sufre mucho por varias razones, pero que encuentran el estímulo y la fuerza en ser parte del gran cuerpo de la Iglesia Universal. Y por esta razón es que la peregrinación del Papa es de gran importancia para nosotros, afirmó. Nos hace ver, oír, entender que somos parte de ese cuerpo que es la Iglesia. Monseñor Jacinto Boulos Marcuso afirmó que a pesar de las dificultades, esta comunidad se mantiene fiel a los lugares santos, a la Iglesia y al Evangelio. Sin embargo, hay una fuerte tentación para la minoría cristiana en Tierra Santa, la emigración. También, yo renuevo, dijo, la invitación que hacen los papas, especialmente San Juan Pablo II, dijo, a hacer algo por Tierra Santa, a rezar por la Iglesia Madre de Jerusalén, que es en el fondo la Iglesia Madre de todas las iglesias. Y a venir, invitó a los peregrinos, a nosotros los cristianos, a ir como peregrinos a Tierra Santa, para sentirnos constantemente parte de la comunión cristiana. Estamos presenciando los momentos de preparación para la Eucaristía de este domingo. Llena de familias, niños, jóvenes, ancianos, muchísimos sacerdotes. Y estamos viendo cómo van llegando distintos obispos, cardenales de la Iglesia Latina. También, otros miembros de otras iglesias cristianas que van a participar en esta celebración de la Eucaristía, en esta misa de Navidad, aunque estemos en mayo, dado que estamos en la proximidad de la Gruta de la Natividad, la celebración de la misa que el Papa va a ofrecer. ¡Gracias! 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 Estamos en Belén, en Belén que significa la Casa del Pan. Belén se encuentra a 10 kilómetros al sur de Jerusalén. La ciudad surge entre dos colinas y tiene una población de 30.000 habitantes aproximadamente. Belén es el lugar de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí el verbo se hizo carne para entrar en la historia humana. Belén sale de la Biblia y entra en la historia con un episodio dramático. La matanza de los inocentes por mano de Herodes. En esta plaza central confluyen la calle de los pastores que lleva al pueblo palestino Beid Zahur, lugar de la aparición del ángel. La calle de la Gruta de la Leche, santuario dentro de una gruta en la cual María habría amamantado al niño Jesús. Y la calle Pablo VI en recuerdo de la visita de Papa Montini el 6 de enero de 1964. La plaza puede contener aproximadamente 5.000 personas. Pero también habilitando un atrio de la basílica puede llegar a contener inclusive hasta 9.000 personas. Esta visita de Papa Francisco a Tierra Santa se inscribe en el camino del cristianismo y en un modo especial en la etapa surgida después del concilio Vaticano II. Papa Francisco peregrina en Tierra Santa en ocasión de los 50 años del encuentro entre Pablo VI con el patriarca Atenágoras y recordando también la visita de Juan Pablo II y su oración en el muro de los lamentos y la visita de Benedicto XVI y sus palabras con ocasión de la bendición de la primera piedra de la Universidad del Patriarcado en Madaba, Bordania sobre el papel de la educación de la paz y el progreso de la región para disipar la ignorancia y los prejuicios. Con todo esto se pone en evidencia que cada viaje ha reforzado los lazos entre los cristianos que viven en la tierra de Jesús y la iglesia universal y que cada viaje representó un acontecimiento significativo para el diálogo ecuménico e interreligioso. Para todos los papas Tierra Santa es la tierra de la historia de la salvación, la tierra de Jesús. Efectivamente el Papa Francisco subrayó muchas veces el carácter de peregrinación de esta visita. De este modo el Papa ha recordado, nos recuerda el justo puesto de Jerusalén y de Roma y nos ayuda a comprender en un modo profundo las referencias a la centralidad del Señor y a la historia de la salvación que se desarrolló en tiempo y en lugar geográfico preciso. Así como también las referencias al carácter importante pero subsidiario de la estructura eclesial que no debe entenderse como una corte monárquica crecida con las formas culturales de los tiempos sino como a una comunidad de discípulos en torno a Pedro, a los doce y a María. Es la peregrinación del obispo de Roma, sucesor de Pedro a las fuentes históricas y geográficas de la fe y de la comunidad de los discípulos enviada con la buena nueva por el mismo Jesús a los confines del mundo. Gracias por ver el video. Recordamos que esta mañana el Santo Padre ha dejado la Anunciatura Apostólica de Amman donde ha descansado esta noche pasada y se ha dirigido al aeropuerto internacional Queen Alia de Amman donde ha sido la despedida del pueblo jordano y después se ha dirigido en helicóptero hasta Belén donde se encuentra ahora. En este momento ha finalizado la visita de cortesía que el Santo Padre ha hecho al gobierno del Estado de Palestina presidido por su presidente Mahmoud Abbas. Llega el momento de escuchar los discursos del señor presidente Mahmoud Abbas y del Santo Padre, el Papa Francisco. Comienza el presidente Abbas. Su santidad, cardenales, señoras, es un gran honor recibir al Santo Padre hoy en la ciudad de Belén, la ciudad natal de nuestro señor, príncipe de la paz. Tierra bendita, por tanto, bienvenido a usted su santidad. Usted es un hóspite de honor para nosotros, para nuestro pueblo. Tierra bendita, por tanto, bienvenido a usted su santidad. Usted está visitando justamente Palestina, que es la ciudad de la paz, tierra santa que lo recibe en su territorio, está honrada de su presencia. Sea cristiano que musulmanos, estamos contentos de recibir a usted y a quienes lo acompañan. Estoy contento por escuchar su punto de vista y su especial atención al pueblo palestino. Esta visita tiene tantos significados profundos para nosotros, para nuestro pueblo, es una visita histórica. Y nosotros honoramos esta relación de amistad que une Palestina con el Vaticano. Esperamos de incrementar esta relación en tierra santa que es meta de peregrinaje de millones de fieles en todo el mundo y quiere ser también un ejemplo de convivencia, de fraternidad, de igualdad en los derechos y en los deberes. Hoy, recibiendo con amor y respeto aquí en Palestina, saludamos y apreciamos su visita y su abrazo con el patriarca de Constantinopla. He hecho ver el ultimátum de las negociaciones y nuestra intención de llegar a un acuerdo de paz para nuestros pueblos e informado a su santidad de cuánto es difícil y delicado el progreso por la paz y los obstáculos que hay en el camino. Los prisioneros de Israel anhelan una libertad. Tantos de ellos, muchos de ellos en estos días están haciendo un ayuno. También he informado lo que está viviendo Palestina. Que desde el 67 vive y afronta una sistemática dificultad y voluntad también de echar a cristianos y musulmanos e impedir a veces a los fieles ir a rezar a los lugares santos. Pedimos de poner fin a estos comportamientos. Nosotros muchas veces hemos presentado nuestras ideas y nuestro punto de vista. Jerusalén está abierta a todas las religiones monoteístas sin distinción. Es una ciudad abierta para todos. Los comportamientos israelianos han causado la emarginación, la inmigración de tantos musulmanos y cristianos. Nosotros estamos disponibles para colaborar para incrementar la presencia cristiana en toda Tierra Santa y particularmente en Jerusalén. Queremos apreciar al máximo su apoyo a los derechos de nuestro pueblo. que nuestro pueblo tenga total independencia, que finalmente tenga su capital Jerusalén como capital de nuestro Estado de Palestina. Hemos visto con nuestros ojos este muro de odio que Israel ha instalado invadiendo nuestros terrenos. Hoy tenemos más necesidad que nunca de construir puentes de diálogo, de encuentro y de tener un acercamiento pacífico y alejarnos de todo aquello que nos separa y que incrementa el odio en el ánimo. Esperamos vivir con libertad, con derechos soberanos en nuestra tierra, lejos del odio. Nosotros no pedimos otra cosa, hemos ofrecido muchos sacrificios por la paz, hemos aceptado detener el Estado palestino sobre aquel que es el confín de 1967. Como dije a usted, Santidad, nosotros estamos comprometidos con la paz. Una vez que Israel se retirará, todo el mundo árabe reconocerá las relaciones diplomáticas y se alcanzará la paz. Santidad, le agradecemos de habernos encontrado y de haber encontrado a los niños que están en los campos de refugiados y que sufren tanto dolor y marginación después de los últimos 66 años. Gracias por compartir el almuerzo con familias de nuestra sociedad que vive bajo el dominio. Esto dejará un mensaje para todo el mundo de lo que está sufriendo el pueblo palestino. Nosotros afirmamos nuestra colaboración, apreciamos todo lo que usted hace para que llegue esta paz en tierra santa. Todo lo que ayuda a nuestro pueblo, todo lo que ayude a nuestro pueblo a tener un futuro mejor, basado en los derechos humanos, vivir con dignidad para construir un futuro, justamente basado en la dignidad y el respeto. sabemos que todas las religiones y las leyes internacionales confirman como un pueblo tiene los derechos y es hora que todas las leyes internacionales vengan aplicadas. Decimos al pueblo de Israel, bien vengan para concordar la paz basada en el respeto recíproco. Lo que ustedes están haciendo para su pueblo, para la seguridad, es lo mismo que nosotros queremos para el nuestro. La seguridad y la paz es un bien para su pueblo y también lo es para el nuestro. La paz se alcanza usando la razón y utilizando también, haciendo uso de nuestra conciencia, dejando de lado la injusticia, las injusticias, la presión de los otros. Y todo esto con sinceridad, con la sinceridad de la intención que ve una paz duradera para nuestros niños, para nuestra gente. Bienvenido, Santo Padre, a todos quienes lo han acompañado en Tierra Santa, en Palestina, Tierra de la Paz. Deseándole a ustedes tanta salud, felicidad y también a todos los fieles, toda bendición y bienes. Y para el Vaticano, para su Estado, deseamos la prosperidad, la conservación de estos valores de fe, de paz, de justicia y paz a ustedes. Gracias. Hemos escuchado el discurso del presidente Abbas. Nos disculpamos por los eventuales errores. Es una traducción simultánea del árabe al italiano al español. Ahora escuchamos el discurso del Santo Padre. Señor presidente, cari amici, cari fratelli. Gracias. Señor presidente, señor Mahmoud Abbas. Gracias. Señor presidente, queridos amigos, agradezco al señor presidente Mahmoud Abbas su bienvenida. Saludo cordialmente a los representantes del gobierno y a todo el pueblo palestino. Doy gracias al señor por estar hoy aquí con ustedes en este lugar donde nació Jesús, príncipe de la paz. Gracias por la vuestra calurosa acogida. Y les agradezco su calurosa acogida. Medio Oriente, desde hace decenios, vive las dramáticas consecuencias de la duración de un conflicto que ha causado tantas heridas difíciles de cerrar. Y que incluso cuando afortunadamente no se desata la violencia, la incertidumbre de la situación y la incomprensión de las partes producen inseguridad, negación de derechos, aislamiento y éxodo de comunidades enteras, divisiones, carencias y sufrimientos de todo tipo. En el manifestar mi cercanía a cuantos sufren, en mayor medida las consecuencias de este conflicto, deseo decir que ya es hora de poner fin a esta situación. Que se hace cada vez más inaceptable, y esto por el bien de todos. Que se redoblen los esfuerzos y las iniciativas para crear las condiciones de una paz estable, basada en la justicia, en el reconocimiento de los derechos de cada uno y en la recíproca seguridad. De la generosidad y de la creatividad al servicio del bien. Ha llegado el momento de que todos tengan la audacia de la generosidad y creatividad al servicio del bien, el valor de la paz, que se apoya en el reconocimiento por parte de todos del derecho de dos estados a existir y a disfrutar de paz y seguridad dentro de unos confines reconocidos internacionalmente. Deseo, por tanto, que todos eviten iniciativas y actos que contradigan la voluntad expresa de llegar a un verdadero acuerdo y que no se deje de perseguir la paz con determinación y coherencia. La paz traerá consigo incontables beneficios para los pueblos de esta región y para todo el mundo. Es necesario, pues, encaminarse con resolución hacia ella, también mediante la renuncia de cada uno a algo. Animo a los pueblos palestinos y israelí, así como a sus respectivas autoridades, a emprender este feliz éxodo hacia la paz con la valentía y la firmeza necesaria para todo éxodo. La paz basada en la seguridad y la mutua confianza será el marco de referencia estable para afrontar y resolver los problemas y una ocasión para un desarrollo equilibrado que sirva de modelo para otras áreas en crisis. Deseo referirme con afecto a la activa comunidad cristiana que ofrece su significativa contribución al bien común de la sociedad y que participa de las alegrías y sufrimientos de todo el pueblo. Los cristianos desean seguir desempeñando este papel como ciudadanos de pleno derecho, junto con los demás ciudadanos a los que consideran como hermanos. Señor Presidente, usted es conocido como hombre de paz y artífice de paz. El reciente encuentro en el Vaticano con usted y mi presencia hoy en Palestina atestiguan las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y el Estado de Palestina y espero que puedan crecer para el bien de todos. En este sentido expreso mi aprecio por el compromiso de elaborar un acuerdo entre las partes y la comunidad católicas que contempla diversos aspectos de la vida de las comunidades católicas del país con una atención especial a la libertad religiosa. El respeto de este derecho humano fundamental es una de las condiciones irrenunciables de la paz, de la hermandad y de la armonía. Es necesario y posible encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones diferentes. Las cosas que tenemos en común son tantas y tan importantes que es posible encontrar un modo de convivencia serena, ordenada y pacífica, acogiendo las diferencias y con la alegría de ser hermanos en cuanto hijos de un único Dios. Señor Presidente, queridos amigos reunidos aquí en Belén, Dios omnipotente los bendiga, los proteja y les conceda la sabiduría y la fuerza necesaria para emprender y llevar adelante el precioso camino de la paz. Para que las espadas se transformen en arados y esta tierra vuelva a florecer en la prosperidad y en la concordia. Con estas palabras se ha finalizado este encuentro con las autoridades de Palestina en las que el presidente Mamuk Dabas ha dirigido una especie de presentación de la realidad que está sufriendo el Estado de Palestina con este conflicto con el Estado de Israel. He de destacar, como no, el deseo de la paz. Estamos aquí dispuestos a iniciar la hermosa obra de la paz. El Papa Francisco también ha hecho un mensaje en el que ha descrito la realidad. Decía el Santo Padre, desde hace decenios Oriente Medio vive las dramáticas consecuencias de la duración de un conflicto que ha causado heridas difíciles de cerrar y que incluso cuando afortunadamente no se desata la violencia, la incertidumbre de la situación y la incomprensión de las partes producen inseguridad, negación de derechos, aislamiento y éxodo de comunidades enteras, divisiones, carencias y sufrimientos de todo tipo. Esta es la radiografía que el Papa Francisco ha hecho de la realidad que sufre Oriente Medio. También con fuerza el Santo Padre ha querido mostrar su cercanía hacia todos los que sufren. Les decía, deseo decir que por el bien de todos ya es hora de poner fin a esta situación que se hace cada vez más inaceptable. Ese es el grito que el Papa Francisco hace, esta petición a todas las autoridades políticas para que se consiga pronto una paz estable basada en la justicia, en el reconocimiento de los derechos de cada uno y, cómo no, en la recíproca seguridad. El Santo Padre señaló el derecho de dos estados a existir y a disfrutar de la paz y seguridad dentro de unos confines reconocidos ya internacionalmente. Invita a que no se deje perseguir la paz con determinación y coherencia. Ha sido un nuevo llamamiento, como ayer lo hizo en Jordania, en este momento en el que está en la ciudad de Belén, en Palestina. El Santo Padre insiste en llamar a todos los que tienen en sus manos el gobierno de las naciones que trabajen con determinación y coherencia hacia el don de la paz. Animo, decía el Santo Padre, a los pueblos palestino e israelí a emprender este feliz éxodo hacia la paz. Una paz basada en la seguridad y en la mutua confianza. Por último, ha hecho referencia a la comunidad cristiana en la que el Santo Padre ha subrayado la contribución que la comunidad, pequeña comunidad cristiana, hace al bien común de la sociedad. Los cristianos, dice, desean seguir desempeñando este papel como ciudadanos de pleno derecho, junto con los demás ciudadanos a los que consideran como hermanos. Es una transmisión radiotelevisiva extraordinaria la que hemos apenas compartido. Los saludamos el Padre Juan Carlos Velarde y quien les habla, Griselda Mutual, en nombre de la redacción de programas en español de Radio Vaticana. Nos reencontramos en aproximadamente unos 15 minutos para acompañar al Santo Padre en la Santa Misa en la Plaza del Pesebre, a la cual seguirá, como es habitual, la oración mariana del Regina Cheli. Mientras tanto, pueden seguir, es más, los invitamos a seguir en sintonía con nosotros y todas nuestras noticias en nuestra página web, www.radiovaticana.va. Allí tendrán todas las últimas noticias de este peregrinaje de Papa Francisco en la Tierra de Jesús con los servicios de nuestro enviado especial en Tierra Santa, el jesuita Guillermo Ortiz. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo.